somos continuidad y resistiremos y todo el comunismo es hasta cuando no quiero resistir no quiero quiero libertad para mi pueblo quiero libertad quiero que se vaya el comunismo este asqueroso que nos tiene así hasta cuando y dirán que esto es como el mismo tequeteque no, el tequeteque no y voy a seguir porque como ella me tiene sin luz y yo no tengo otra cosa que hacer es porque no me dejan lavar mire como tengo la ropa sucia que mi niño se hace pipi en la cama mire pero aquí hay que lavar cuando ellos quieran no cuando a ti te de la gana es cuando ellos te permiten y cuando ellos quieren porque ellos te controlan el día a día lo que tú cuando tú puedes hacer las cosas y cuando no te controlan todo todo lo controlan ellos porque son así desde 1959 miren a mi niño un niño con un timbo lidiando con un apagón en las condiciones aquí en cuba el que no le guste que no lo vea así estamos caballeros y yo no me voy a callar pero él quiere llevar el leche en la batidora la cual no funciona porque no hay lugar él no entiende porque es autista dime dime como yo le explico a él que la batidora no funciona porque no hay luz porque él es autista y no comprende porque no hay luz porque este sistema no es capaz ni de garantizar la luz aquí a la población hasta cuando y dirán que estoy con el mismo tequeteque no el tequeteque no y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir porque esto no es vida a él porque yo tengo que aguantar el apagón ustedes lo aguantan dictadura con el trucazo ustedes todos tienen luz y tienen todas las comodidades no me parece no me parece no me parece hasta cuando van a seguir haciéndole la vida del cuadrito 20 que no se puede hacer leche en la batidora porque no hay luz tienes que comprender eso aunque aunque no puedas ya tú sabes lo que nos espera el 62 mil milenios de dictadura y de carnerismo ya lo sabe no me voy a cansar y voy a hacer una directica de la otra hasta que no me pongan la corriente tengo mucho que hacer tengo mucho que hacer miren donde yo vivo que es el pascón de mi casa como no hay luz y la gente carneriando normal mira ay qué rico caballero no tenemos luz que bueno es normal eso es normal la gente es muy normal como si eso fuera normal yo le digo caballero eso no es normal que no tengamos corriente y que vivamos como en la era primitiva eso no es normal hasta cuando de su respeto en cubano cubano pronunciate hasta cuando es lo tuyo ya envergüenza y pena la loca yo soy la loca bueno loquísima pero no me tengo la boca y voy a seguir miren la tope tiene mi niño porque aquí no hay medicamento porque no hay un jarabe espectorante porque no hay de nada hasta dónde hasta dónde vamos a llegar en esta en este país una avenida sin carro porque no hay petróleo no tienen nada ya están en las últimas y siguen siguen ahí aferrados siguen aferrados ya que saben también hay pica pica lo que nos espera mira el televisor que mi bebé no puede ver muñequito porque claro esta gente quitaron la corriente aquí en centro habana ya que saben hay que aguantar pero somos continuidad y resistiremos y todo el comunismo ese hasta cuando no quiero resistir no quiero quiero libertad para mi pueblo y la libertad quiero que se vayan el comunismo este asqueroso que nos tiene así hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo mire el pueblo cubano mire porque yo soy la única loca que me manifiesto bueno y alexander y marian bendiciones para ustedes que ustedes si mirea jiménez la mambilla que ustedes si se si son los que dan el perro somos los locos caballeros nosotros somos los locos aquí en este país los únicos que nos manifestamos porque normalmente tenemos que aguantar porque está normal que nos quiten la corriente que no tengamos comida que no tengamos medicina que vivamos en medio de la basura y el derrumbe eso es muy normal hasta cuando de su respeto al cubano cubano pronunciate hasta cuando es lo tuyo no quiero resistir no quiero quiero libertad gracias